Bueno, está con nosotros César Estera, coordinador de Estera Models Agency, una agencia de modelos. ¿Y cómo son los modelos así? Porque ya me los imagino, dije, no, que yo soy lo máximo. No, bueno, lo que pasa, nosotros como agencia traemos una cosa diferente, que es la onda de rescatar el modelaje profesional. Entonces tomamos gente de la calle, gente fuera del medio, y los empezamos a meter una cultura nueva, que es la cultura de modelaje profesional. ¿Existe ese trabajo? Sí. Híjole, ¿cuánto necesitas para que yo trabaje contigo? Sí, ¿sabes qué? ¿Cuánto te pago para trabajar contigo? No, ¿sabes qué? Es muy complicado porque no cualquier persona... Es que yo veo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, los que no somos de Guadalajara, vas a la plaza y le dices, puta, esa chave debería ser modelo. Pero es que más que el físico es el perfil psicológico. Bueno, lo que buscamos nosotros como agencia, buscamos el perfil psicológico, no cualquier... Bonitas miles, tú lo acabas de decir, bonitas miles. Entonces nosotros buscamos un perfil psicológico de una persona, como ellos te lo dicen, que tenga ganas de seguirse preparando, que quiera hacer una carrera que le interese el medio y que le interese, por así decirlo, salir adelante. Entonces la intención de esto es crear una cultura nueva en los chavos, que aprendan a que todo tiene que ser en su momento, en su tiempo. Ha tocado historias de chavos que de repente llegan súper parranderos, súper fiesteros, y ahorita cuando van agarrando, dices, bueno, ya lo hice, no me lleva nada, y empiezo a meterle a cosas que cambian, son cosas que te cambian la vida, es un estilo de vida diferente, y aquí en Guadalajara nadie lo trabaja. Entonces así como las agarras de la calle, los agarras de la calle, y de repente mucha gente llega a ti, pues todo el mundo estamos dañados a cierto punto, entonces es cambiar una cultura. Y está funcionando muy padre, el ambiente es, yo creo que lo mejor que hay, de hecho para eso venimos más que nada, para hacer como una muestra y una invitación a la gente que realmente cree, que todo el mundo cree que, lo que tú dices, parranderos, se sienten soñados. Todos tenemos a la hija más bonita del mundo, ¿no? Sí, y todo el mundo dice que, ay, sí, son soñados, son superficiales, son frívoras, son tontas, son huecas, es lo que dicen, aquí queremos crear una cultura nueva, de una modelo que piensa, de una modelo que razona, de una modelo que antes de tomar una decisión ya pensó 10 cosas o 10 opciones que le pueden pasar, que no le pueden pasar, y que invitar a los chavos nuevos, a la gente, que no se dejen, ahora sí que chamaquear, como dicen, ¿no? Porque todo el mundo quiere abusar de eso, en Guadalajara hay mucha gente bonita y todo el mundo quiere, ay, sí, pues oye, te invitan a pasarla, ay, sí, sí, qué padre, qué padre, y no es como por ese lado, la onda es que piensa lo que vas a hacer, piensa dónde te vas a meter, investiga lo que vas a hacer, porque es un poco complicado y es difícil. Peligroso en vez. Y peligroso también. Es a lo que yo iba, Fernanda, de que hay muchos lugares donde se solicitan, por ejemplo, ahorita hay un letero que dice, se solicitan chavas de 18, y está el letero en Plaza del Sol, de 18 a 30 años con amplio criterio, pues sí, ya sea lo que se, o sea, me imagino a lo que se dedican. Sí, y bueno, especialmente, rescatando el modelaje profesional, tratamos de ampliar lo que es diferenciar lo que es un modelo profesional, obviamente, y un ADK, a veces dicen, no, un ADK puede ser modelo, está guapo, es bonito, tiene muchas boobies, no sé, bonito cuerpo, pues no. Un modelo debe ser su cuerpo estático, que sea solamente un ganchito en una pasarela, entonces yo creo que debe de ser con capacidad de que sepa hacer las cosas, de no simple hecho de que el cuerpo sea lo básico en un modelo. Siempre es la actitud, las ganas, como ya lo mencionó mi coordinador, mi manager, que sea más que nada actitud, ganas y que sea con alguien profesional, porque a veces, no, sabes que va a haber una pasarela, bla, 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 y llegas y te cambian toda la movida, no, que sabes que va a ser en traje de baño y va a haber pura gente de oficina que sabe que pues ahí ya te cambió la onda, entonces, estás en una agencia profesional, sabes a lo que vas y todo es súper seguro. Sí, y además, este, algunos pues se dedican a otros temas, pero ustedes como, por ejemplo, en tu caso, Euridi, ¿cómo fue que, cuántos años tienes tú? Tengo 17. ¿Y cómo fue que dijiste, bueno, aquí, por aquí es? Yo creo que en alguna etapa de locura, de cualquier circunstancia que pegas, dices, ya toqué fondo, quiero hacer algo, quiero ser capaz de brillar, quiero ser capaz de, pues, de decirle al mundo que existo y que puedo hacer mil cosas. ¿Pero qué te refieres con tocar este fondo? Lo que pasa es que ella era muy parrandera, la chavita, así de chavita, como lo ves. ¿Pero qué fue lo que, o sea, llegó contigo César o quién llegó y te dijo, mira? No, yo, yo me decidí, yo fui, yo los busqué y sigo buscando, sigo buscando mis responsabilidades, mi trabajo y pues mi talento. Y gracias a Dios, o por suerte, llegó al lugar adecuado. Ella mide unos 58, entonces es muy bajita. Entonces mucha gente sí le decía, no, tú nunca, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo esto? Por eso yo creo que a cierto punto llegas a hacerte como irresponsable como joven, Porque son los complejos que te meten en tu casa Los complejos que te meten tus amigos El círculo social en el que te desenvuelves Entonces creo que estamos logrando hacer un refugio Ahí en la agencia para gente Yo lo llamo más que un refugio Porque son todos Todos saben que empiezan desde ceros Todos empiezan desde abajo Acá el señor era una lámpara Jamás abría la boca para nada Era un glorero Como un muñeco de peluche Que hace una lámpara, solo adorna Bueno, yo era como muy tímido Aparte, como te comento, no me gusta beber Soy como muy ermitaño en mi casa El ñoño Sí, ñoño Sin ofender a nadie Sí, sin ofender Pero sí, como me habían comentado Varia gente De que tenía como el perfil y todo eso Estaba buscando una agencia Para meterme a estudiar Y como seguir en hacer la carrera Como modelo Y por casualidad me topé con la agencia Estera en internet Y vi su Su trabajo Su eslogan Que es rescatando el modelaje profesional Y me pareció muy interesante Porque ahí en la agencia La mayoría de los chavos son menores de edad Entonces es como Muy familiar El núcleo de la agencia Somos como sus hijos Nos cuidan como si fueran Como si fuéramos sus hijos Sí, o sea, somos una familia grande Te inculcan valores Te hacen hacer hechos y derechos Se forman modelos en toda la extensión de la palabra Se hacen modelos Forman modelos Ya sea en el carácter, actitud Te van formando Es la diferencia entre otras agencias Y la de nosotros Que en otras hacen modelos Te prometen hacerte modelo Y con nosotros te forman como modelo Esa es la diferencia ¿Y cómo es formarte como modelo, Mariana? Pues psicológicamente Digo, tú que también estás chavita Que eres menor de la niña Pues yo pienso que psicológicamente Porque pues Ando a decirme un chava ¿No? Una modelo pues es nada más Estar alta, flaquita Y caminar bien De hecho ellos lo pensaban antes de llegar Y decían Ah, modelo solo caminar Y verte bonito Es una disciplina Que tienes que estar Constantemente A veces sí Se pierde mucho tiempo En las escuelas Pero pues es Algo que te sirve Es así como No sé Como que Sí te va sirviendo Aparte en tu vida social Porque yo La verdad en mi vida social Sí cambié demasiado Antes pues sí me valía todo Y era así como bien fiesteria Y así Y ahorita no Ahorita ya agarré más responsabilidades Ya sé lo que me conviene Ya lo pienso Bueno, porque Porque también hay que entender Y hay que decirlo Una chava bonita Y un chavo bonito Pero una chava bonita Tiene más ventajas ¿No? En la escuela Con los maestros Con el Etcétera De alguna manera Este Sí Te incitan A una vida más superficial ¿No? Total Yo al primero que pase Le digo que me compre un coche Y me lo van a comprar ¿No? En ese sentido Yo creo que Que no es tanto lo bonito Es más bien La actitud Porque si tú eres muy fea O eres No, de plano No eres muy bonita Con la simple actitud Te puedes ver padre Yo he ido Bueno, cuando vamos a pasarelas Que es a veces en antros Una chava llegó súper gordita Y había otra muy bonita Pero la chava gordita Tenía una súper actitud Que llamó mucho más la atención Que la chava bonita Entonces yo creo que no Influye mucho lo bonito Sino la actitud y las ganas Por ejemplo Yo era de las chiquitas De las que nadie las pelaba Y así súper equis Entonces a mí me llevan A la agencia Para burlarse de mí Entonces pues yo Súper ingenua ¿No? De que Ay, voy a ser modelo Qué padre Pero nunca me imaginé Todo lo que era O ser modelo Tanto las disciplinas Tacones De ejercicios Ay, son horribles Abdominales O sea, es un Por eso dices Esa que es un trabajo profesional Todo desde abajo Porque cualquiera Se puede imaginar Que es el trabajo Más fácil del mundo Teniendo ya Digo, bueno Pues ya la chava O sea, con esa cara Y con ese cuerpo Pues ya lo demás es fácil ¿No? Es trabajo Lo más difícil es la competencia Porque yo como les digo Y es bonita Como te digo Hay muchas Y es competencia entre 200 ¿Qué vas a hacer tú Para que dentro de 200 Escojan 20 Y te escojan dentro de esas 20 Entonces, sí Mucha gente cree Que es solo por estar Bonita, guapa y alta No, entonces Se da mucho